Que yo me echo mi guitarra cuesta Y los montes de mi cubita se acabó Venga mujeres, venga un traguito, venga salao, venga adento Venga mujeres, venga un traguito, venga salao, venga adento Y yo te digo, mi papá y segundo, que no hay quien goce como yo La calabaza embaraza y en la barriga da pena La calabaza embaraza y en la barriga da pena Después que te la comiste, que calabaza más buena Palmonte yo me voy a gozar, palmonte 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 Palmonte yo me voy a gozar Palmonte Palmonte yo me voy a gozar, 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 palmonte